La estrella perfecta Y este tiene forma Llega un momento que todo lo ves En forma de corazón Porque las piedras son muy parecidas Creo que alguno más encontraremos Bueno, pues aquí Tenemos uno, creo Mira, aquí hay otro Otro fósilito Ahí está Lo que no se le ve bien No sé si habrá algo Para la limpieza Para que queden Sin esta corteza Pero fíjate dónde está Mira, mira Un nódulo de pirita La forma de otro Bueno, tampoco es que esté muy allá Pero bueno Mira Es una almeja Y aquí está La otra parte Esta está muy grande Esta está guapa Mira Estoy viendo uno desde aquí Vamos a por él Mira Aquí hay un fósil No sé qué será Una concha Una almeja O algo de eso Pero fíjate Un fósil de almeja De concha Un nódulo de pirita Y una risa Menos de un metro Un nódulo de pirita 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 Gracias por ver el video.